Este es un party, por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pásame, siempre hay que pásame Siempre hay que, siempre hay que Esto es un party, 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 party Estamos bailando como peces Como peces, como peces Bailando como peces, como peces Como peces, como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamarto Dale, sonríe, que bien la estamos pasando Y estamos al party, party, montamos el party Party, parame un bikini Con todas las mami, todas las mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiero bailar Y no quiero meterte Esto es un party, por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Esto es un party, por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Agua Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella, pero no soy patrición Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y pa' ir Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiero bailar Y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Esto es un party, 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 party Y no quiero, no quiero, no quiero, party, 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 party Gracias.